Música Hola, buenas tardes. Bienvenidos a mi vlog. Vamos a ir a Monastero de Tarlac, en la ciudad de San José, Tarlac. Bienvenidos a Tarlac Recreational Park. En la ciudad, hay muchas historias que ver cómo se van a ir a Monastero de Tarlac. Bienvenidos a Tarlac Recreational Park. 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 Pagdating nyo sa tulay na ito, kaliwa kayo sa dulo niyan. Sa bandang unahan, mayroong dalawang kanto sa gitna ng kanto gasolinahan. Pwede kayong dumaan, ito yung bagong daan, gawa, gawang ruta papuntang Monastero. Sa dumaan ako sa dumaan, dumaan ako sa kanang kanto, dumaan ako sa kanang kanto ng gasolinahan. Ang kalsadang rotang ito. Dumaan ako sa dumaan ako sa dumaan ako sa dumaan. de la ruta que pili n'yo en la calle o en la calle o en la calle y en la calle es solo de la calle y en la calle y en la calle y en el monasterio y en la calle 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 andito na tayo sa monasterio date tarlac may entrance fee sa gate ng monasterio sa mga nakamotor at sasakyan sa mga nakabike libre ang entrance fee libre ang entrance fee y en la calle 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 y en la calle